Sí, bien, yo creo que son buenas sensaciones, el gol cayó en una buena etapa, donde ellos estaban bien y también felices porque todos ganamos. Estábamos un poco atrás, ellos estaban bien, estaban haciendo un partido bueno, pero como yo ya te dije ahora, el gol cayó en una buena etapa y yo creo que es un resultado justo. Tengo apoyo de todos, del entrenador también, yo creo que no es lo que se habla afuera, yo con él tengo una buena relación y yo con todos también, yo creo que eso se ve, somos un equipo unido y yo creo que queremos conseguir siempre triunfos y también hacer récord, que hoy también hicimos récord. Yo soy uno más, yo quiero ayudar y bueno, yo creo que si se pueden hacer goles y asistencias, también va a ser bueno, no, nunca, nunca, yo siempre quise estar aquí, es el sueño mío siempre y bueno, yo creo que voy a luchar para poder estar aquí siempre. Bueno, yo creo que a día de hoy pues el equipo está muy bien, toda la plantilla está entrenando muy bien y eso se nota a la hora de competir, se ve que salga quien salga pues estamos sacando los partidos. Bueno, quizás ellos salieron con mucha intensidad, nos ganaron la posición y ahí pues sufrimos un poco, pero bueno, yo creo que el gol de James antes del descanso nos dio la vida y bueno, muy feliz también por su gol. Lo que hay que intentar es aprovechar los minutos, cuando saláis al campo a hacerlo lo mejor posible para sumar victorias y ya está.